Bolívar vuelve al Hernando Silis. Tras cuatro jornadas, los silestes oficiarán de local ante Bilzerman, hoy a las 7 de la noche. Va a ser un partido muy lindo de poder jugarlo. Para los jóvenes es una vitrina súper importante, pero obviamente nosotros enfocados hoy en día en lo que es la Liga. Después de que terminemos el último partido que nos toca acá, pensaremos en lo que es el Girona y nada, estamos preparados para lo que viene. Problemas en la zona defensiva de los celestes. Los únicos zagueros disponibles son Luis Aquim y Sebastián Reyes. Se podría improvisar Alex Granel. Sin embargo, también está la opción del brasileño César Martins, quien se ha recuperado de su infección pero no tiene ritmo futbolístico. Todos los partidos son especiales para nosotros. Creo que como dicen, la mayoría estuvo en Bilzerman. Salieron campeones también, salimos campeones ahí. Creo que va a ser un lindo partido. Un lindo partido donde nosotros queremos lograr una victoria en el regreso a nuestra cancha, a nuestro estadio, con nuestra hinchada y creo que va a ser importante sacar los tres puntos en casa. El onceno titular de Bolívar sería el siguiente. Cordano en portería. Línea de tres defensores. Aquim, Reyes, Martins si se recupera. Por la derecha Rocha, por la izquierda Fernández. Medio sector para Justiniano, Granel y Rodríguez. La delantera, Da Costa y Sabio. Un partido muy complicado con Bisterman que viene haciendo un buen torneo. Nosotros enfatizados en lo que vamos a hacer, enfocados en que tenemos que seguir demostrando lo bueno que venimos haciendo en los partidos de visitantes que nos ha tocado. Hoy poder capitalizar lo bueno que hemos hecho de local y obviamente con nuestra gente. Siempre Bolívar juega para ganar. Obviamente siempre hay equipos que están bien preparados, que a veces es un poco difícil, pero bueno, somos Bolívar. Creo que todo lo que se venga queremos lograr la victoria y esto no va a ser la excepción. Obviamente van a ser partidos difíciles los que se vienen aquí para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!